Y apenas es el calentamiento hoy, porque mañana es el mero mosh. Mañana van a ver y escuchar a las comparsas cantando todas sus canciones. Hoy solo vinieron aquí a calentar para que ustedes se emocionen y se piquen, porque mañana va a ser lo bueno. Claro, pero lo bueno de las comparsas realmente es hoy, porque hoy es el día de las comparsas. Y por eso continuamos con las comparsas. ¿Quieren escuchar a otra comparsa? ¡Sí! Bueno, pues entonces les presentamos a otra comparsa. Con enorme satisfacción en este escenario, después de mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, desvelos y sacrificios. Una comparsa extraordinaria. ¿De quién se trata, mi querida majestad? Miren que es tan largo el nombre que lo tuve que apuntar. Con ustedes, la comparsa humanística, María Chinchilla, de todos los dolores. ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Este presidente culero muy malo salió Decía que no era corrupto Y del ladrón salió el desgraciado Ibaña lo traía de cargo y eso no le gustó Luego empezó a mover cielo y tierra Hizo que rapidito lo mandaran a la mierda ¡Gracias! 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 Nosotros andamos practicando retraso. De las cosas bailando y regalando. Y de las chicas llegando a la desviación. Se son obra de encangar. Amjá, amjá. Soñamos el sexo como país. Adium de la patria robando���cis. Ya que no se elimina bien. Viene de los soldados en tenemos. ¡Suelta los aplausos para la conversa humanística! ¡Eso!